¿Pero, coñes? He llenado un cielo de verano, teniéndome su mano, me dijo que hay camino en tu despida, y sin que hay altas vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin ti, y descubro que no cubra mi sida, y de nuevo, con mis lágrimas, me dije así. Te quise, te quiero y te quedé, de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera, que dices que me vaya yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación, te digé, te digo y te digé, que me quiero más que a nadie te quedé, de la forma que tú quieres que te quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!